¡Suscríbete al canal! 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 La primavera está aquí Y con ella la de mía la siento dentro de mí Abre niña tu ventana y deja entrar el amor Y deja entrar el amor que trae la primavera y cada rayo de sol Tu día es tu poesía, florido, mano y abrí Florido, mano y abrí A sombra de enamorao es un precioso jardín A sombra de enamorao es un precioso jardín Abre niña tu ventana y deja entrar el amor Y deja entrar el amor que trae la primavera y cada rayo de sol Que canto tiene la flora, que fragancia y que bonita Que canto tiene la flora, que fragancia y que bonita Que canto tiene la flora, que fragancia y que bonita Que canto tiene la flora, que en la flora te invita Que canto tiene la flora, que en la flora te invita Abre niña tu ventana y deja entrar el amor Y deja entrar el amor que trae la primavera y cada rayo de sol Fue la reina del amor, de los pájaros y las flores Fue la reina del amor, de los pájaros y las flores Fue la reina del amor, de los pájaros y las flores Fue la reina del amor, de los pájaros y las flores Fue el poeta y inspiración, de cantar a los cantores Fue el poeta y inspiración, de cantar a los cantores Abre niña tu ventana y deja entrar el amor Y deja entrar el amor que trae la primavera y cada rayo de sol Fue la reina del amor, de los pájaros y las flores Y allá monta la marima con los demás rocieros Y allá monta la marima con los demás rocieros Con los demás rocieros Sobre el fondo de la noche van caminando luceros Sobre el fondo de la noche van caminando luceros Y en la puerta de la ermita, de rodillas se mostraron Cuatro caballos y su dueño A tomar agua bendita, que los presiona el monseño Mi caballo tiene prisa por llegar a su destino Por llegar a su destino Mi caballo tiene prisa Por llegar a su destino Mi caballo tiene prisa Por llegar a su destino Por llegar a su destino Y coge por la perea Para cortar el camino Y coge por la perea Para cortar el camino Y en la puerta de la ermita, de rodillas se mostraron cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. Caballo, no te entretenga, relinchándole a la yegua, relinchándole a la yegua, caballo, no te entretenga, relinchándole a la yegua. Caballo, no te entretenga, relinchándole a la yegua, relinchándole a la yegua, que de los míos te espera, a que llamo la tigreña, que de los míos te espera, a que llamo la tigreña. Y en la puerta de la ermita, de rodillas se mostraron cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. Cuatro caballos, relincha, saludándose en el río. Saludándose en el río, cuatro caballos, relincha, saludándose en el río. Cuatro caballos, relincha, saludándose en el río. Saludándose en el río, porque ya se conocía, y otro baño en el rocío. Porque ya se conocía, y otro baño en el rocío. Y en la puerta de la ermita, de rodillas se mostraron cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. En la puerta de la ermita, de rodillas se mostraron cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. Saludándose en el río, cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. Saludándose en el río, cuatro caballos, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño, un dueño, a tomar agua bendita, que los presiona el bosqueño. ¡Suscríbete! Música 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 Aparejame el caballo mientras me lavo la cara Música Música Mientras me lavo la cara, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana. Y guardo la palantana, que me queda todo el mío, la hermana ya está en la raya, a pareja del caballo mientras me lavo la cara. Mientras me lavo la palantana, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana. Mientras me lavo la palantana, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana. Mientras me lavo la palantana. Mientras me lavo la palantana, me pongo la chaquetilla y guardo la palantana. Mientras me lavo 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 la palantana. Una pirita clava, una pirita clava. En el pecho tengo niña, una pirita clava. En el pecho tengo niña, una pirita clava. Una pirita clava, que por mucho que lo intento, no me la puedo arrancar. Que por mucho que lo intento, no me la puedo arrancar. Y yo quisiera que tu mamara, que tu mamara, que papilita niña me la arrancara. Música Y yo quisiera que tu mamara, que tu mamara, que tu mamara, que tu mamara, que papilita niña me la arrancara. Música Una pinita clava, en el pecho tengo niña, una pinita clava, en el pecho tengo niña, una pinita clava. Música Una pinita clava, que me llega el corazón y pronto me va a matar, que me llega el corazón y pronto me va a matar. Música 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 Música